Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos unas deliciosas donas azucaradas y cubiertas de chocolate. Empezamos con el fermento. Para ello colocamos en agua tibia la levadura. Añadimos azúcar. Pueden utilizar azúcar blanca o rubia. Lo movemos, lo tapamos y lo dejamos reposar. En un bol colocamos harina. Sacamos un poco de la harina para luego completarlo. Hacemos un hoyo al centro y vamos a agregar aquí azúcar. Agregamos el huevo. Añadimos la manteca y mantequilla. Y vamos a aromatizarlo con esencia de vainilla. Agregamos el fermento. Y vamos a unir todo muy bien. Aquí es recomendable solamente utilizar un tenedor o una cuchara. Ya que la masa va a quedar un poco líquida. Entonces no podemos todavía amasarlo. Ahora, si cuentan ustedes con una batidora de pedestal que tienen estos ganchos para amasar. Pueden utilizarlo y amasarlo por 5 minutos. O si en este caso tienen este tipo de batidoras manuales con este tipo de gancho en espiral. Pueden también utilizarlo. Y lo batimos por 7 hasta 10 minutos como máximo. Y luego de ello vamos a colocar el resto de harina. El que sacamos al inicio. Lo ponemos sobre la mesa. Y vamos a vaciar ahí nuestra masa. Aproximadamente lo estoy amasando por un periodo de 10 minutos. Todo va a depender de cómo o qué tanta fuerza podamos dar al amasado. Pero siempre vamos a realizar una prueba básica. Para determinar si nuestra masa ya está lista para el reposo. Para ello vamos a tomar una pequeña porción de masa. Y lo vamos a ir estirando. Van a ver cómo la masa se estira con facilidad. Ya ha logrado la elasticidad que necesitamos. Y ya será el momento de poder dejarla reposar de 30 minutos a 60 minutos como máximo. Tapado muy bien. Y así es como va a quedar la masa. Ha elevado bastante. Vamos a quitarle todo el aire que tiene adentro. Y lo vamos a vaciar sobre nuestra mesa de trabajo. Para ahora poder utilizar un rodillo o un mazo. Y poder hacer los círculos característicos de las donas. Estiramos entonces con la ayuda del rodillo. Más o menos el grosor de la masa va a ser de 1 centímetro a centímetro y medio. Porque recuerden que todavía lo vamos a dejar en reposo. Y vamos a utilizar para hacer las donas o la forma de las donas. Dos moldes. Dos moldes circulares de diferente medida. Voy a dejar en la descripción la medida que estoy considerando para mis donas. Pero esto va a ser relativo según el tamaño que ustedes deseen que les salga a cada una de ellas. En caso de que no cuenten con algún cortador. Pueden utilizar un vaso o algún implemento que tengamos en casa. Y para el círculo del medio incluso pueden utilizar una tapita de bebida de gaseosa. Así que no hay excusa para poder preparar estas deliciosas donas. Vamos entonces a dejar esta masa en reposo como les indicaba. Por un par aproximado de 30 minutos. Va a levantar aún mucho más el tamaño de nuestras donas. Y lo van a colocar en una lata en mantequillada. Tapado muy bien. Pasado el tiempo de reposo vamos a calentar el aceite. Es regular aceite el que tienen que colocar sobre la sartén o sobre la cacerola donde lo vayan a freír. Y va a ser a fuego medio. Para que puedan cocinar muy bien por dentro. Y quedar doraditas por fuera. Se ayudan con una espátula. Y más o menos en unos 3 a 5 minutos como máximo. Ya lo pueden retirar. Y en caso la quieran solamente azucarada. Es decir que tenga solo azúcar encima. Vamos a colocar. Una camita de azúcar. En este caso azúcar blanca. Y lo vamos a poner ni bien salga de la sartén. Para que se pueda impregnar el azúcar sobre la superficie de las donas. En el caso que deseen cubrir las del foch de chocolate. Colocamos chocolate bitter. Y crema de leche. Lo llevamos al microondas por unos 30 a 60 segundos. Y lo colocamos sobre un envase. Aquí tomamos la dona. La sumergimos más o menos para que cubra la superficie únicamente. Y la dejamos enfriar para que endurezca un poco. Toda la crema de chocolate. Y bien es así como nos van a quedar estas deliciosas donas. Ahora lo voy a partir para que vean como queda de esponjosa por dentro. Están súper ricas. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa. Y disfrutarlo junto con la familia. No olviden suscribirse al canal. Así como también activar la campanita de notificaciones. Recuerden que tenemos más de 100 recetas hasta el momento. Y seguiremos subiendo muchas más. Gracias. Piaz. Piaz.